Hola estudiantes, yo soy señora Otis. Hoy nos vamos a leer el libro de Si llevas un ratón a la escuela. ¿Hay ratones en la escuela? ¿Hay ratones aquí en DCW? ¿Por qué tú piensas que ese ratón quiere ir a la escuela? ¿Qué va a hacer ese ratón a la escuela? Vamos a hacer predicciones. Piénsalo y después te vas a decir a alguien en tu casa ¿Qué piensas que va a pasar con ese ratón en la escuela? Como, yo pienso que el ratón va a... Blank. Haz tu predicción. ¿Qué piensas tú? Y vámonos. Si llevas un ratón a la escuela. Escrito por Laura Numeróz y ilustrado por Felicia Bon. Si llevas un ratón a la escuela. Te pedirá que le prestes tu maletita del almuerzo. Una vez que le hayas prestado la maletita del almuerzo, querrá un sándwich. ¿Qué tipo de sándwich a ti te gusta? Como, yo, a mí me gusta un sándwich de pavo y queso. Y después, algo para merendar. Entonces, necesitará una libreta y lápices. Es casi seguro que también quiera compartir tu mochila. Cuando lleguen a la escuela, dejará sus cosas en tu casilla. Y lo observará todo. Mira, ¿qué observas tú en esa foto? Yo veo muchos libros azules. Hará algunos problemas de matemáticas. Y deletrearán unas cuantas palabras. Incluso se atreverá con algún experimento de ciencias. ¡Pum! Sin duda, querrá lavarse después. Morado, como visitado yo. Y tendrás que acompañarlo al baño. Una vez que esté limpio y presentable, querrá almorzar. De camino a la cafetería, verá unos bloques de madera. Construirá una casita de ratón. ¡Qué grande esa casita! Y fabricará los muebles con plastilina. Explico. Luego, necesitará libros para llenar las estanterías. Comenzará por escribir uno el mismo. Así que le hará falta mucho papel. Y utilizará todos tus lápices. ratones. Cuando haya terminado, querrá leerte el cuento que ha escrito. ¿Ratones pueden leer y escribir? ¡Oh, guau! Querrá llevárselo a casa y lo guardará dentro de tu maletita que colocará en un lugar seguro. ¿Dónde está? ¿Qué es el lugar seguro? Y cuando suene la campana, correrá a tomar el autobús. Mientras espera, jugará un partido de fútbol. Entonces, te pedirá lanzar unos tiros al aro. ¿Cuál deporte a ti te gusta más? ¿Fútbol? ¿O baloncesto? A mí me gusta más baloncesto. Y montar en monopatín. Luego, se sentará a descansar un rato y querrá merendar. Te pedirá la maletita del almuerzo. Mira la cara. Y es casi seguro que si te pide la maletita del almuerzo, lo tengas que llevar ¿Dónde? ¿Dónde tengas que llevar? ¡Otra vez a la escuela! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Gracias por leer conmigo. Ahora, necesitas mover al siguiente video para hacer una actividad de dibujar un ratón. ¡Vámonos!